¿Alguna vez te has preguntado cómo piden perdón los perros a los humanos? Te lo desvelamos en este vídeo de Experto Animal. ¿Los perros saben que han hecho algo malo? En nuestro caso consideramos algo malo el hecho de que el animal defeque dentro de casa, que haga agujeros en el jardín, que muerda los muebles o que nos rompa las zapatillas. Sin embargo, para un perro estas son conductas completamente naturales, algunas de ellas incluso muy divertidas. Sin embargo, los perros aprenden muy rápido a través de la asociación entre eventos, lo que significa que, si cada vez que llegas a casa y hay un charco de pis en el salón regañas a tu peludo, este termina asociando la presencia de la orina con una posterior reprimenda y actúa en consecuencia. Aún así, te habrás fijado que, aunque regañas a tu perro en el momento en el que te das cuenta de que ha hecho algo inapropiado, este no deja de hacerlo inmediatamente. Esto es porque el perro no es capaz de comprender así que ha hecho algo malo, ya que es posible que el comportamiento se haya producido hace horas. Para que el perro pueda asociar de manera adecuada una conducta con un castigo, ambos eventos deben producirse a la vez. Descubre cómo educar a un cachorro correctamente en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. Entonces, ¿cómo piden perdón los perros? Cuando los tutores comentan que sus perros están arrepentidos y que piden perdón por hacer algo malo, suelen referirse a que manifiestan una serie de posturas corporales y expresiones faciales muy características entre las que destacan las siguientes. Cabeza y orejas hacia abajo, cuerpo arqueado, rabo entre las patas taseras, generalmente moviéndose de forma rápida, relamido de belfos, gemido, tumbado en el suelo boca arriba, bostezos, mirada ladeada, se acerca y se aleja repetidamente y cierra los ojos. Todos estos comportamientos se corresponden en realidad con señales de calma o apaciguamiento. Los perros son verdaderos expertos en observar y analizar nuestro lenguaje corporal, interpretando con gran precisión cada uno de nuestros movimientos. También pueden detectar a través del olfato cambios químicos en nuestro organismo, que les aportan indicios claros acerca de nuestro estado de ánimo. Todo lo anterior quiere decir que aunque no les regañes, el simple hecho de enfadarte genera una serie de señales que los perros captan rápidamente. Voz más grave de lo normal, resoplidos, ligero aumento de su temperatura corporal, sudor, llevarse las manos a la cabeza o expresiones faciales de disgusto. Si tu perro ha visto estas señales en ti alguna vez antes de ser reprimido, las asociará con una experiencia negativa. ¿Cómo educar a un perro para que sepa lo que está bien y lo que está mal? Los perros son animales muy inteligentes con una enorme capacidad para aprender, por lo que no resulta complicado enseñarles que hay ciertos comportamientos que no deben realizar. Lo ideal es que la educación del perro empiece desde que es cachorro. Una buena socialización y un vínculo sano son la base para la convivencia con un perro, y solo con eso nos evitaremos muchos problemas de comportamiento. Siempre se debe educar a los perros utilizando refuerzos positivos, evitando amenazas y castigos físicos, pues a partir de estas experiencias negativas el animal puede desarrollar miedos que serán muy complicados de eliminar en el futuro y que pueden desembocar en problemas conductuales y emocionales, reduciendo su bienestar. Actúa al momento. No regañes a tu perro si hace alguna trastada mientras no estás en casa. Eso solo le confundirá. Es mejor que llames su atención solo si le ves haciendo algo malo y que le ofrezcas a cambio un comportamiento alternativo que sí sea apropiado, reforzando este último. De esta forma, el perro no solo aprenderá qué es lo que no debe hacer, sino que también sabrá qué es lo que sí le está permitido. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si quieres seguir aprendiendo sobre el comportamiento de los perros, no te pierdas la lista de reproducción de aquí al lado. Cuéntanos, ¿tu perro suele pedirte perdón? ¡Hasta la próxima, expertos!